Bueno, estamos en Punta Segaña, en el ferrol. Vamos a pescar aquí un poco hoy. Nada, hay poquita mar, el agua clara, pero bueno. Ahora hay que intentarlo aquí un poco, a ver. Venga, vamos. Ahí estamos. ¡Epa! Ojalá nos lo sacó este, a ver. Arriba, vamos. Me soltó. Me soltó ahí, chaval. Ya ves, me soltó. ¿Dónde está? Bueno. Muy guapo el primero. Buen salvo. Va a empezar, ¿eh? Me parece que se va a dar mejor que ayer. ¡Epa! ¡Epa! Bueno. Otro salguito. Un poco más pequeño que el otro, pero muy guapo también. Lo tiene clavado bien, por aquí. Los dientes. Vamos. Un poquito de abrigado suelo. Ahí está. Venga, vamos. ¡Vamos! Otro sarguete Son de buen tamaño Otro sarguete, venga, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno El sarguete Este es un poco más pequeño que los otros, pero no bien malo, vaya Ahí estamos Bueno Buen charguete Bueno, van cuatro Arriba Este es bueno Bueno, vamos a ver a Handry lo que está haciendo ¿Está pescando bien o no? Este es guapo, eh Este es guapete El guapete ya, eh Vamos a matarlos Vamos a matarlos Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ala, ya no sufren Bueno Vamos a ver a Handry A ver qué está haciendo Y otro chaval Cinco Cinco Porque ahora hay mucha corriente Porque ahora hay mucha corriente todavía O sea, ese es bueno Sí, sí, ese pasa el kilo Se pesa un kilo cien o por ahí ¿Cómo es? Está bien, está bien No, el kilo no oye tan grande Pero bueno, son guapos Los... Los cinco que saqué Y nadie Tuve... Perdí otros dos Lo que pasa es que... Ya que tuve yo, pese ahí Me entra mucho golpe Mucha corriente Sí, aquí también, eh Pero me imagino Ahora cuando bajo un poco Que no mete tanto golpe Que se pondrá mejor Yo creo, eh A ver Bueno ¿Tú qué? ¿Cuántos llevas? No ocho todavía ¿No echaste todavía? No Yo, yo, mira Buscándomos Caí por ahí para allá Mirad, a quedarme aquí ¿Dónde fue? Que no son pintos esos Esos son una guapa Ya, ya, ya Buscándonos Si llevo hasta aquí Venga, anda, vamos Continuamos, eh Un pinto Un pinto Un pinto Un pinto muy guapo Vamos a soltarlo Al agua Me pinta de ser un pinto o algo de eso Vamos a soltarlo Me pinta de ser un pinto o algo de eso Sí Vamos a soltarlo La señora Toma Queda Otro buen servo este es bueno este sí que pasa bien del kilo no sé lo que pesará kilo y cuarto por ahí por lo menos para la perranga ¿qué tal chavales? ¿qué tal? hola 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 buen bicho 5 o 6 cojo yo y este por ahí también pues tiene aquí 3, 4, 5 yo cogí 6 el chaval ese ninguno está lo hago muy clara tiene muy mala frecuencia pero bueno algún pez cogimos por lo menos por la mañana temprano picaron un poco saqué esos, un pinto una fañagüeta, una negrita y otros 3 más que enganché que se me soltaron y nada más vamos a ver si cambiamos de sitio lo vamos a otro sitio más y para casa una pasada esto guapísimo es el puerto de Prioriño me parece ahí está bueno y la tenían que picar y la tenía la la y la y la y la y la Gracias por ver el video. Bueno. Pues hasta aquí el día de hoy. Bueno. Hoy se ha dado mejor que ayer. He cogido, no sé, unos 10 sargos. 10 o 12, no sé cuántos cogí. O cogí también un pinto y una negrita. Y una boga que acabo de sacar ahora. Y ya nos vamos. Bueno, no ha estado mal la cosa. No nos podemos quejar. Para el nordeste que hay, que está el agua como un cristal, no nos podemos quejar. Bueno, pues. Vamos a recoger. Y coger el caminito para casa ya. Ya ha estado bien. Hemos pescado dos días. Un día en Baldoviño. Otro día aquí en esto. No me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, ahí está el puerto de Prioriño. Estamos aquí enfrente. Y eso. He cogido unos cuantos sargos. Voy contento. Porque para las condiciones como están, está muy bien. Luego he perdido... Otros tres o cuatro que se me han soltado. Y Handri pescó también, parecido a mí. No sé si ahora cogería más. Ahora la cambié yo de sitio. En este último sitio saqué tres. Aquí. Aquí saqué tres. Y un par de ellos y se me soltaron. Handri llevaba cinco, me parece. Y yo seis. Y ahora al final no sé si cogería más. A lugar de coger ir para donde ellos y ya nos vamos para casa. Bueno, no ha estado mal... No ha estado mal la cosa para las condiciones que hay. Trabajala más muy mal. O las que da, se aclara el agua, se pone como un cristal. Pero bueno, como siempre digo yo, en casa no pica. Ahora... Ahora... Vamos a recoger y nos vamos. No sé dónde tengo el capuchón de la caña. Me metería para dentro. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno. Pues lo dicho. Hasta aquí el día de hoy. Me parece que ya le había dicho la recomendación de la semana. Mirad. Para la caña, los mejores capuchones que hay son estos. ¿Por qué motivo? Pues lo vais a ver ahora. Recomendación de la semana. El protector para la caña, este es el mejor que hay. Lo ponemos así. Esto es como una carraca. Aprieta. Aprieta aquí. Tiras y es como una carraca. Entonces aquí ahora, por mucho golpe que lleve la caña, no te va a afectar a la puntera. Nunca te vas a romper la puntera. Por lo tanto, estos son los mejores capuchones que hay para las cañas. El que trae la afrodita es muy guapo. De neopreno, una cosa más guapa, pero no vale para nada. Porque nada más que des un golpe en algo, ya te cargas la puntera. Por lo tanto, lo mejor es esto. O sea, os recomiendo esto. Que compréis esto para las cañas. Sobre todo para la caña de boya, que es la que puede llevar golpes. Igual para una caña de fondo no tiene mucha importancia. Pero para una caña de boya, que bajas a las puestas, puedes llegar a golpearla y tal. Pues aquí no le pasa absolutamente nada. Bueno, pues ya hemos probado bien la afrodita. Como ya habéis podido ver, el sargo lo saca volando. Hombre, tampoco son sargos muy grandes. No sé, igual alguno andará por el kilo o igual para sargo del kilo, pero tampoco son sargos muy grandes. Handry sí sacó uno guapo. Handry sacó uno de kilo y cuarto, por ahí, o más. No sé, no cojonudo sacó Handry. Yo no, yo saqué de kilo y eso. Pero bueno, cogí ocho, diez, me parece. Diez, diez, once, no sé. ¡Eh! Bueno, venga, que nos vamos. Se me están llamando ya. ¿Qué? ¿Qué tal, tío? Nada, yo nada. No, no quitaste el bolo. Ah, huele a leche. No, no, te lo juro. Handry, ¿sago más o qué? Perdieras al suelo, pero tal. ¿Eh? Handry, no, ¿qué cogiste tú, Handry? ¿Los tres o los cuatro? Tengo, yo cogí nueve, me parece. Sí, cojero a tres guapos ahí. Ya, nos vamos a cagar ahora. Me he estropeado la ventanilla. Historias, no le sube la ventanilla. Vamos a flipar ahora, voy para allá. Siempre tiene que pasar algo. Siempre tiene que pasar algo. Tengo yo agua aquí. ¿Tienes algo ahí? Sí. Pues yo no tengo sed, pero... Tengo una sed de agua, ¿eh? Pero ayer, ayer era sed de agua aquí. Y me dice el por el... Tengo limonada, si quieres. Es lo que sea, aunque sea mesio de un perro, que veislo igual. Cago en su madre, chá. Joder, pues yo cogí tres guapos ahí ahora, de cerca de... ¿Cómo te tomo café? ¿Ah, sí? De cerca de un kilo, tío, guapos ahí. Y perdí un par de ellos también. Pero nada, clareaba mogollón el agua ahí. Pero bueno. Sí, todo estuvo bien para las condiciones que había. No, joder, ya me diste el tapón. Bueno, ahora sí que sí. Ahora se acabó el vídeo. Joder. Ahora sí atada, macho. Bueno, vamos a recoger y nos vamos para casa. Chao, chao. Venga, chavales y chavalas. Nos vemos en otro vídeo. Que sea más y mejor, siempre. Venga, nos vemos. Chao, chao. ¡Cacharrete! 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 ¡Yi, ii, ii! ¡Cómo vas, Catri! ¡Conjalao! ¡Me cago el día! Aquí bajando con lo lleno. A siete grados aquí con la ventanilla abierta. ¡Ago el día! Y para que el pescado no se ponga malo. ¡Vaya frío! Con la zamarra puesta aquí. ¡Ago el día, chaval! Oye, luego, si se pone malo el pescado, pues sabrá que te lo refrigerará. Claro, claro. Y para que vaya el pescado fresco. ¡Ago el día, chaval! ¡Ago el día, chaval! ¡Eran! ¡Con la ventana jodida! ¡Menudo frío, bondoñedo, chavales! ¡Cacharrete! ¡Cacharrete! ¡Esto se lo cuentas aquí y no lo creen, chaval! ¡Menudo frío para volver! ¡Su puta madre! ¡No se me jode la ventanilla! ¡El shock! ¡O no! Para pescar hay que sufrir. ¡Cacharrete! ¡No, hay que sufrir para conducir! ¡Y para conducir también! ¡Pero para pescar hay que sufrir! ¡Todo lo digo yo! ¡Su puta madre! ¡Al mediodía todavía! ¡Pero ahora es nuevo frío que hace! ¡Hay que conterrastrar! ¡Voy a ponerlo a tu frío! ¡Puedo darle espacio, sí! ¡Meno mal que no está lloviendo! ¡Yo lo que no nos libera todavía! ¡Hostia, hostia! ¡Ya está lloviendo ya! ¡Ya poquitísimo! ¡No, si ya está lloviendo! ¡Eh! ¡Aún un tallero! ¡Quedamos en Galicia todavía! ¡Ya vamos a la grúa! ¡A buen día, chaval! ¡Vamos al taller de Jorge! ¡Que nos ponga una ventana de madera! ¡Esto es por la izquierda, por la derecha y esto por la izquierda!